Allá para todos los caballeros, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Ya llegaron más chicas solteras o no han llegado? Allá para todos los chiquitos guapas que nos acompañan, allá para todos los caballeros ¡El chiflino de los hombres! ¡Y llegó el sabor! ¡Los ciebra! Le toco a la rube, la morena muy sensual, ella extiende el ritmo de forma espectacular Le toco a la rube, la morena muy sensual, los niños y las niñas también no pueden faltar Y llegan de repente, si no está bueno el ambiente Se acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llegan de repente, si no está bueno el ambiente Se acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente De la coca, a todos nos pone a bailar De la coca, ardiente como un volcán De la coca, a todos nos pone a gozar De la coca, y la coca se pone a bailar ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Sapú, sapú, sapúguelo! ¡Sapú, sapú, sapúguelo! ¡Y vaya que el sabor! ¡Vaya rube! Le toco a la rube, la morena muy sensual Ellas tienen el ritmo de forma espectacular Le toco a la rube, la morena muy sensual Los niños y las niñas también no pueden faltar Llegan de repente, si no está bueno el ambiente Se acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Y muévelo, 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 mamacita En la coca, a todos nos pone a bailar En la coca, ardiente como un volcán En la coca, a todos nos pone a gozar En la coca, y la coca se pone a bailar ¡Sacúda, sacúda, sacúda, sacúdalo! ¡Es la coca! ¡Ahí quedó, ahí quedó la coca!